Música 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 Esta es la realidad cuando no duermes. Felices con nuestra empanada, ¿eh? Salida de la pequeñita. Hemos dormido dos horas y madre mía. Que es otro tijón de hambre, ¿eh? Es lo que tiene que pesar más de 80 kilos. Música 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 Estamos preparando ya todo, esperando la llegada del primero. Ahora está empezando a apretar el calor y luego habrá que esperar unas 6 horas aproximadamente para que llegue la primera chica. Así que ahora iremos a correr también un poquito y así vamos viendo el recorrido por la parte inversa. Música 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 Y bueno, por el momento no hay palabras, pero solo quiero decir gracias a los ayudantes, los voluntarios, la organización. Después de la bajada de San Donato, no he tenido nada en las sienes. Pero en la última escala, siempre hay un poco más. Gracias, Owen y Esquerra, nos dejamos recuperarse, porque efectivamente... Bueno, estamos corriendo por el circuito, ya ha llegado el primero, nueva máquina, chaval. Y ahora vamos a bajar todas las paellas, los pasteles y todo lo que nos mueve, tío. Sepas, entrenamos. Temperatura perfecta y estamos haciendo el recorrido a la inversa. Se lo encontramos ya al segundo, se supone que te voy a estar ya aquí. Me acaba de pasar una serpiente enorme, que vamos, me he quedado loco. Los huevos aquí. ¿Qué os parece el último año que me he tirado la carrera? Mira, mira. Todo su vida, tío. Acabáis una idea. Llevo 2 kilómetros 100 y 400 positivos. Y terreno fácil no es, ¿eh? Para que os haya ni idea, vivo de abajo, ¿eh? Estamos aquí en el mirador este. ¿Cómo me acuerdo de este punto? Iba con Carmen con una pájara brutal. 4 kilómetros con 590 positivos. Y aún no se ve el tercero. ¡Qué calentón, tío! Y ya está, ya es bajada todo, ¿eh? Muy bien, tío. Ya te pedí la paella. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está. Te pedí la paella. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está.